Seguimos en el noticiero central, nos acompaña, ya empezó el candidato a senador Patrick Kemper, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Mercedes, hola Aníbal, saludo a tu audiencia con el mayor respeto y lógicamente acá el equipo técnico que siempre nos asiste también. Senador, candidato a senador, por la reelección. ¿Por qué la reelección? ¿Por qué esa elección? Nosotros creemos que, o el equipo político y lógicamente yo también creemos que podamos seguir aportando a la democracia, creemos que podamos seguir aportando a la representación a través del Congreso, en este caso específico en el Senado de la República, manteniendo los ejes de trabajo que nosotros venimos desarrollando durante estos un poco más de cuatro años y medio, que son el apoyo a la industria y al comercio nacional, entendiendo que son los mecanismos para generar puestos de trabajo, que es una de las mayores necesidades que hay hoy en el Paraguay. Lógicamente vamos a continuar apoyando a los jóvenes. Yo soy uno de los no más de cinco senadores de la República que fueron electos con menos de 40 años. Yo fui electo con 36 años en nuestra interna y asumí con 37 años la senadoría. De 1992 a hoy no hay cinco senadores que tengan eso. Para mí es una gran responsabilidad, lógicamente, poder representar a los jóvenes. Hoy ya tengo 42 años, ya no soy tan joven, ¿verdad? Pero siento todavía que tengo que representarle a los jóvenes. Jovencísimos. Somos súper jóvenes. Entonces, sí, impulsamos muchas políticas públicas o leyes en el Senado. Hoy ya una de ellas es Ley de la Nación, donde bajamos las edades para cargos de intendentes y concejales municipales. Como una herramienta real de representación a los jóvenes para que ellos puedan buscar quién les represente y puedan llevar adelante las personas o sus ideas a través de estas personas en cada municipio. Tenemos también otra iniciativa, le llamamos Yo Quiero Mi Título, que a través de esta ley, que muy contento, digo, tiene media sanción en el Senado de la República. Creemos que la Cámara de Diputados, con mucha fe, va a aprobar también que obliga al Estado paraguayo. Yo digo Estado paraguayo a entender todas las instituciones que hacen al proceso en cuanto a lo que es el Ministerio de Educación, las universidades, el rectorado, que se le entregue no más de 60 días hábiles desde que haya completado los requisitos en cuanto a la entrega de documentos y el aporte del canon único, como un mecanismo de que no le demos más trabas a cientos de miles de jóvenes que hacen un gran esfuerzo para poder recibirse. Porque un joven que no tiene sus títulos, su diploma, su papelito, no puede postular a cierta maestría, no puede postular a ciertos cargos. Entonces creemos que esas son medidas tangibles, que son reales, no en un discurso político de apoyo a los jóvenes, sino en una acción que le va a servir a ellos y a futuro a cientos de miles de jóvenes. Y no solamente a los jóvenes, hablamos de mujeres, hablamos de políticas a favor del medio ambiente. ¿Algunas propuestas en específico? Sí, bueno, en cuanto a lo que es medio ambiente, nosotros tenemos una iniciativa que hoy es ley de la nación, declaramos el área de área silvestre protegida del Parque Guasú metropolitano, que es una iniciativa ciudadana de un grupo muy comprometido que durante nueve años pelearon. Inclusive hubo un proyecto de ley que durmió durante casi cinco o seis años en el Congreso, nunca avanzó. Nosotros presentamos, nos reunimos con ellos, entendimos que es una necesidad, entendiendo eso, ¿por qué? Porque los organismos internacionales dicen que cada ciudadano tiene que tener en un promedio 11 metros cuadrados de espacio, lógicamente público de calidad. Y en la ciudad de Asunción y en el Gran Asunción, que es parte de Central también, hay aproximadamente entre cuatro y seis metros. Entonces quisimos, entendimos esta lucha de este grupo ciudadano que peleó con mucha garra, nueve años, tomamos la idea, la hicimos, un proyecto de ley presentamos y en seis meses se hizo ley de la nación. Hoy ese es un espacio que está a disposición de toda la familia paraguaya, de toda la ciudadanía para poder recrearse, hacer ejercicio, etc. Lógicamente eso ayuda mucho a la salud mental, que es un tema muy importante también dentro del Estado paraguayo. Muchas veces decimos, tenemos muchos diputados, muchos senadores y no conocemos el trabajo que hicieron. Su sola presencia parece que ya es suficiente para que el curul esté justificado. Sin embargo, de la experiencia también habla el futuro. Ustedes tuvieron una cantidad impresionante de proyectos presentados y ese es el ritmo que quieren llevar en el próximo periodo. Sin duda alguna. Lo primero que yo tengo que hacer, Mercedes Aníbal, es honrar una posición que me da el pueblo paraguayo y un sueldo que me da el pueblo paraguayo. Los gigantes, los legisladores tenemos un buen ingreso. Es cierto que hemos avanzado en muchas cosas. Hemos eliminado los vales de combustible de los senadores, ya no tenemos vales de combustible, hemos eliminado los seguros médicos VIP, como se dice o se conoce comúnmente. Eso también ya fue un avance que se hizo, que era un reclamo de la ciudadanía. Hemos eliminado la adquisición de bocaditos y arreglos florales, no solamente en el Congreso, sino en las instituciones del Estado paraguayo. Entendiendo que nuestro país es un país que tiene mucha necesidad y nos parecía cuanto menos inmoral que el Estado paraguayo siga invirtiendo en bocaditos y en arreglos florales que no le sirven a nada a ninguno. Ustedes, ciudadanos, cualquiera de los ciudadanos que nos están mirando. Esas son cosas que se avanzaron. Hay todavía mucho por hacer. Los gigantes en cuanto a la optimización del gasto en el Estado paraguayo lo vamos a seguir haciendo. Justamente sobre eso, senador, me imagino que tiene muchas ideas, muchos proyectos. Pero ¿cuál es en este nuevo periodo que para usted es sí o sí hay que sacar ese proyecto? Bueno, yo te respondería en dos tiempos. El primero es continuar con una línea de trabajo con la que yo me siento muy cómodo. Yo vengo del sector privado y mi primera empresa a los 19 años sufrí la dificultad de emprender en el Paraguay y el poco apoyo por parte del Estado paraguayo en ese sentido. Toda mi vida tuve siempre alguna empresita más chiquita, otra un poco más grande. Conozco lo que es emprender desde la trinchera, como digo. Entonces, continuar con una línea de apoyo a la industria del comercio nacional como generadores de puestos de trabajo. Continuar con una línea de apoyo a los jóvenes. Continuar con una línea de eliminar los excesos o el mal gasto en el Estado paraguayo. Continuar con una línea de apoyo a las mujeres a través de las capacitaciones que hacemos desde nuestra nucleación política. Propuestas específicas que tenemos son tres las que yo quiero llevar. Además de lo que ya te dije, la primera es eliminar o cerrar una ventanita o un mal hábito que tenemos en el Paraguay. Si bien existe una ley de la función pública, que es el mecanismo por el cual uno puede entrar a ser funcionario público. Y hay una ley que prohíbe las contrataciones de parientes. Nosotros, los políticos, tenemos una ventanita que se llama los cargos de confianza. Quiero cerrar una vez esa ventana de un mal hábito que tenemos en el Paraguay. Es que se pueda seguir contratando parientes dentro de la función pública. Eso es un reclamo de la ciudadanía. La segunda propuesta es que quiero trabajar en un proyecto que los gigantes lo vamos a hacer en concordancia con el Ejecutivo que dé una línea de crédito a emprendedores hasta 50 millones de guaranías a sola firma. Sí, vamos a darle algunos requisitos al proceso de aprobación, lógicamente. Pero entendiendo hoy que las PYME y las BIPYME generan aproximadamente el 80% de todos los puestos que existen en la República del Paraguay. Y como Estado tenemos que entender que tiene que ser una prioridad para toda la República del Paraguay apoyarle a este sector tan importante que nuevamente lo que hace es generar puestos de trabajo, que es la mayor necesidad que tenemos. Y un Eje que no deja de ser parte de nuestra agenda va a ser la inseguridad. Entendiendo de la misma perspectiva nosotros decimos que la inseguridad genera desempleo. ¿Por qué decimos eso? Porque una persona jamás va a ir a invertir en una zona catalogada como roja o de alto riesgo porque lógicamente nadie quería meter su plata ahí porque va a ser asaltada. ¿Y qué pasa ahí? No se generan puestos de trabajo. O planteemos el escenario de un negocio que ya está instalado en una zona catalogada como peligrosa. Lógicamente nadie agranda su negocio, nadie abre una seguiente sucursal. ¿Por qué? Porque la saltan dos veces a la semana. Entonces lo que hace, nadie quiere invertir su recurso económico en esa línea. ¿Y qué es lo que pasa? No se vuelve a generar desempleo porque tal vez, tal vez alguno de esos rateros que está cometiendo un acto ilícito, poniendo en zozobra a la ciudadanía podría estar trabajando en ese restaurantecito que se abrió y no robando en la calle por una necesidad extrema. Senador, esta es la última semana. Recta final. Un último mensaje y la opción, la lista para recordar. Cómo no. Bueno, yo soy Patrick Kemper, soy candidato al Senado de la República, lista nueve, opción tres, color amarillo. Para el Senado, justo abajo del color rojo, fácil de encontrar. Nuestro compromiso, absoluto, los ejes que nosotros estamos hablando. Le quiero invitar o le quiero pedir a toda la ciudadanía que haga uso del gran poder constitucional que tiene de elegir cuáles son las personas que van a tomar las decisiones sobre la educación, sobre la administración del Estado, sobre el desarrollo de la infraestructura vial, sobre las políticas públicas de incentivo a inversiones extranjeras o locales para generar puestos de trabajo. Nosotros vamos a continuar trabajando en los ejes que mencioné recién. Vamos a llevar adelante, lógicamente, todas las propuestas que tenemos. Tenemos un compromiso de trabajar por y para la ciudadanía. Decirle a la gente que solamente un día, cada cinco años, el pueblo paraguayo tiene el inmenso poder de elegir las personas que van a dirigir toda la república por todo ese tiempo. Usemos inteligentemente ese gran poder que tenemos. Botemos con el corazón, pero sobre todas las cosas, botemos con la cabeza. Veamos cuál es la trayectoria de cada persona que ya estuvo en un cargo público y veamos cuáles son las propuestas que sean realizables, que puedan ser llevadas adelante y que, lógicamente, siempre busquen el beneficio de todos nosotros los paraguayos. Senador Patrick Kemper, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.